Los cinco héroes cubanos llegaron a Nicaragua acompañados por familiares en horas de mediodía de este sábado para participar en la celebración del 36 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista. Yo creo que no hay mejor fecha que esta para venir aquí a honrarnos solamente a Sandino, a Fonseca, a Rubén Darío, a todo el pueblo de Nicaragua. Nosotros éramos muchachos cuando en julio de 1979 los comandantes nicaragüenses fueron allá y nos inspiraron mucho a nosotros después de aquella larga lucha contra la dictadura de Somoza y fueron para nosotros ejemplos, fueron inspiración. El pueblo de Nicaragua y el pueblo de Cuba compartimos muchas cosas en común, muchas luchas en común, incluso nuestros colores rojo y negro los compartimos también que representan la lucha de nuestros respectivos pueblos. En cada uno de los lugares a los que fuimos dijimos que un día a los cinco estaríamos aquí. Hoy estamos aquí y en la mejor fecha de todas para celebrar con el pueblo nicaragüense el aniversario de la revolución sandinista. Los héroes Fernando González Yor, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Lavañino también expresaron su admiración por la juventud nicaragüense y además agradecieron la solidaridad de Nicaragua en la lucha por la liberación de los cinco. Nuestros enemigos apuestan a que nuestras revoluciones pertenecen a una generación y apuestan a que cuando esas generaciones pasen no habrá continuidad. A nosotros corresponde demostrar que están errados y que tanto la revolución cubana como la revolución nicaragüense serán eternas. En muchos lugares como en Nicaragua se levantaron voces de solidaridad y fue gracias precisamente a todos esos esfuerzos unidos que hoy estamos aquí libres. Yo fui testigo dondequiera que fui en este país del nivel de conciencia de la juventud, de la juventud sandinista, del nivel de activismo, de la seriedad y el nivel de responsabilidad con que trabajamos. Por eso estamos aquí también para agradecer eternamente al pueblo de Nicaragua que es nuestro pueblo. Yo quiero reiterar que la causa latinoamericana es una sola. Nosotros no somos dos pueblos separados por un mar, nosotros somos un solo pueblo. Si no tuviéramos la unidad que tenemos latinoamericana, si no hubiéramos logrado lo que hemos logrado, bien saben ustedes que sería distinto, seguirían esas agresiones contra Cuba. Hoy la política es distinta y eso se ha logrado gracias también a la embandada de nuestros pueblos. Los cinco héroes fueron recibidos por representantes del gobierno sandinista, miembros de la juventud sandinista y los embajadores de Nicaragua y Cuba. Queremos darle la bienvenida a la patria de Sandino, hermanos, y sepan que son un ejemplo para nosotros, son admiración nuestra y que vamos a seguir luchando a la par todos juntos. Este 19 de julio, Fernando, René, Gerardo, Antonio y Ramón celebrarán junto al pueblo nicaragüense 36 años del triunfo de la revolución popular sandinista.